Y bueno, ya nos vamos despidiendo, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros todos escuchando estas historias de mi vida que es real y que acá me conoce, todo acá que me conoce sabe que es verdad. Y bueno, les voy a leer algo que yo creo que nos aplica mucho en estos tiempos de crisis. Seguramente alguno de ustedes se va a identificar. Subo las escaleras corriendo, voy asfixiado. Me acuerdo de cada una de las libras que tengo de sobrepeso. Tengo que dejar de fumar. Llego al cuarto, al escritorio que para todo no está al final, en la esquina. Contesto el jodido teléfono y el décimo timbrazo rogando que, como en muchas ocasiones, no vuelve justo al levantar el auricular. Cosa que me encabrona no por el millán, sino porque comprar e instalar un inalámbrico siempre se nos queda como una tarea pendiente. Entonces, como un hijo sobrito de aire que logra salir de mi garganta, digo como siempre, hola. Pues ya está antes. ¿Me puedes comunicar con el señor Noro Sebastián? Venga, pues ya. Que se me olvidó pagar ahora. ¿Habré metido la pata otra vez? No, pero si yo te encuentro tu actividad. No, no se encuentran. ¿Con quién hablo? Me siento tentada. Me tiembla el cuerpo. El cuerpo me pica a la nena. Quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo con la mante. Así que dígame que puedo ayudarte, que no tengo mucho tiempo antes de escapar. Bueno, no lo hago. Freno tiempo. Es que una vez me contente que era la mucama de la casa y me dieron pesadillas pensando en aquella mentira y en que la nariz me crecía como un encuentro. ¿Es usted la esposa? La esposa murió, contestó en mi mente. La pobrecita se anfició al subir corriendo una escalera. Fíjense que llegó al cuerpo. Se detuvo y agitió el cuerpo como la gallina. Se le tiró la boca hacia un lado y los ojos se le quedaron en blanco. Fue cuando pasó mejor vida. Le encontraron, mire, por la peste. Y el pobre señor Sebastián, de tanta tristeza, estiró la pata más o menos igual, pues enteraron juntitos con mi esposa. Le digo, sintiendo orgullosa, con la pendeja. Soy la señora Maldonado del banco. Para efectos de seguridad, ¿puedó usted darme los últimos cuatro hitos de su seguro social? Respiró profundo. Pero qué clase de cojones. Ella es la que ya que yo me tengo que identificar. Trata de sonar correcta y sobre todo educada. No. Yo creo que se queda fría. Estoy segura que no esperaba esta contestación. Sabrá bien cuántas llamadas ha hecho en el día a gente que de inmediato le revela lo más íntimo, lo más comprometedor. Ese número que nos marca como si fuéramos redes en todos los imágenes. Es que para efectos de seguridad no puedo dar la información si no se identifica. Respiro otra vez. Y a mí me permití. Pero ¿cómo tengo la gente? Bueno, pero vamos a ver. No te hemos llamado. No te hemos solicitado información de nadie. Yo supongo que si tú me llamas y tienes una pantalla al frente, estará viendo toda la información que debes saber. Oye, señora. Es que por política de banco no puedo dar ninguna información si no puedo robar su dato. Ay, Dios mío. Que vamos a ver si no entendemos. A mí la política no me gusta. Ni siquiera la del banco. Además, te repito que no te hemos solicitado ninguna información. Así que tranquila. No pasa nada. Hablaremos en otra ocasión cuando mi marido y yo, o yo, te llamemos. Por cierto, querida, se te olvidó decir que esta llamada puede ser grabada o monitoreada por un supervisor, explicarle que te indicara si yo estaba de acuerdo. Ay, perdón, señora. Yo solo vivo con un grupo pirado. No sé, querida. Y como estás largo tiempo, yo no quiero que tú pierdas tu trabajo. Vamos a cerrarlo. Dame tu número de seguro social. Para que no llamas al banco y corroborar que estoy hablando de verdad con un oficial. Silencio en la línea. Silencio en la línea. Silencio en la línea. Tenme un segundo. Tenme un segundo, señora. Déjeme comunicarle con un supervisor. Pero, velo, si yo no quiero hablar con un supervisor. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Ay, tiro el brazo. Es lógico la hora que tengo. Busco la bolsa de papel de esas de los aviones que guardo en mi mesita para estos casos y no la encuentro. Con la señora Sebastián y yo con quién hablo. Yo soy el señor Méndez. ¿En qué edad puedo ayudar? Ay, quiero coger a la sucursal del banco, abrazarlo y besarlo hace tiempo porque nadie me pregunta en qué me pueden ayudar. Quiero acercar su ofrecimiento. Ay, señor Méndez. No saben qué la alegría y la emoción que me da. Acepto su ayuda. Ahora mismo podría venir un momentito a limpiar con manquera de presión al frente. Porque es que mi marido llega cansadísimo y para polvo es bien difícil encontrar una máquina disponible para esquilar porque la tienen los otros maridos. Bueno, si no es mucho pedir también podría ayudarme adentro. Lavar los baños en un ratón por a mí me rompa la mangueta. Así que usted es morta porque hay un cómico. Pero si los detenidos le dan al niño buscamos otra cosa como por ejemplo, ¿qué me parece si me cuelan los niños un ratito? En lo que voy con mi marido al cine y así. Pues nada, señor Méndez, no necesito nada, pero gracias por preguntar. Para efectos de seguridad, señora, ¿podría darme los últimos tijitos? No sé si lo necesitan. Pero qué jodienda. Tengo un cabrón en pensar que yo no tengo más nada que hacer. Ya llevamos 10 minutos en este TGMN. No, señor Méndez, no se los puedo dar. Pero si usted me da los suyos, cuando termine de trabajar, que el trabajo tengo y por cierto mucho, ya nos vienen ellos al banco y corroboran que usted sea el que me está llamando y entonces con gusto podemos hablar. Comprendo señora, pero es que esto es un trámite obligatorio y necesario. Yo señor Méndez, yo también comprendo, pero este trámite no es obligatorio para mí y mucho menos necesario para mí. Digamos una cosa en secreto, porque acá usted es el que monitorea y escucha, ¿no? Está llamando por algún abrazo o falta de pago. Méndez, a quien me imagino flacucho, lágrima y calvete. Esos que se hacen la partidura casi en Lorena. Y le parece menos como al lengueta a las tres mechas de pegue. Respira con toda la fuerza que le queda antes de cabrearse y mandarme al carajo. Respira tanto que acá lo escucho bendito, digo a mi corazón. Entonces me dice, no, no, no señora, no es por eso. Ay, qué bueno. Me plaza saber que no tenemos entonces nada más que hablar, contestar, supervisar o monitorear. Supongo que Méndez, a quien a estas acturas ya le dices todo el señor y lo trato como a un amigo, debe estar loco por colgar y dejar de hablar con esta loca que no se quiere identificar. A mí me parece verlo como agitando el pie y mirando el techo. Pensando cómo sale mentalmente eso de esta llamada para irse a escuchar, supervisar y monitorear otra hasta que sea las 5 para los 5. O sí que se va tempranito. A la hora parada en el puesto de gasolina, se comprará una cerveza, la más fría del cartungo frente al cristalito del cobrador y se la traga. Señora Sebastián, por favor, solo queremos actualizar los datos que tenemos en récord. ¿Usted cree que al menos pueda decirme el número de teléfono de su hogar? Ay, mente, no se lo quito, es el mismo que marcó hace un ratito, porque estamos hablando ese mismo. Bueno, no se lo dije así, pero seguro que fue algo por el estilo. Ok, señor, ok, ok. ¿Sus números de celulares siguen siendo los mismos? Sí, sí, señor, los mismos. ¿Puede entonces darme el número de teléfono de algún familiar? Ay, déjame la mente, es que todo se va a fumar todo. Y Carlitos y yo somos huérfanos, se lo juro, se lo juro que no estoy poniendo de pendejo en la politica verdad. Pero no se le da a un amigo. Este es un titán. No le mata con todo lo que he dicho y de alguna manera quiere ganar. Bueno, pues claro, llevamos 15 minutos paloteando, mi querido Mente, ¿cuál es su primer nombre? Carlos. Ok, Carlos Carlitos escriba el suyo, en confianza, en el mayo de esta llamada. Tenga, por seguro que ya somos amigos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.